¿Qué plan de resiliencia puede tener hoy a todo el yaque? Vista las obras de ustedes, nosotros como plan estratégico, que es el principal proyecto del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, tenemos incluso dentro de lo que son nuestros planes, ocupa este distrito municipal. Observando los proyectos que están en comienzo y proyectos que están en su fase final del distrito municipal de todo el yaque, para ver de qué manera, en conjunto con el plan estratégico, también encontramos algún apoyo para culminar esta obra de tanta importancia, no solo para todo el yaque, sino también para la provincia de Santiago. El alcalde que ustedes han electo, que ya en una segunda ocasión, tiene siempre una visión asertiva. Es de los que más participan en las actividades del plan estratégico, los que más se involucran, independientemente de las banderías políticas, en términos prácticos, lo que queremos es, como hemos dicho, una armonización del desarrollo y que el gobierno nacional y el gobierno local, o sea, ayuntamiento de Santiago y el gobierno del presidente Abinader, armonicen sus intervenciones en este distrito y en los otros cuatro distritos municipales de Santiago. Gracias. Gracias.